Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología política. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com barras del ARAF, con tu apoyo me ayudas a seguir. Gracias a la gente de Vinostrum, quienes fueron muy amables conmigo en enviarme una espectacular selección de turrones de licor, un licor de arroz. Es como una chicha de arroz con cositas allí y unos turrones hechos por el hermano del famoso chef, Fernan Adrián. Voy a hincarles el diente para seguir a la gente de Vinostrum. En mi Instagram están en mis historias todos los productos y la forma de contactarlos. Arroba del ARAF es mi cuenta en todas mis redes sociales. Bien, noche de brujas, brujas rojas, brujas que de verdad han embrujado, brujas que han convertido a Venezuela en blanco de sus brujerías. A estas brujas, a estas brujas, quiero revisarlas hoy y bueno, y dedicarle al programa porque ellas son unas brujas. Yo no tengo la culpa. Al César lo que es el César. Vamos a ver una por una a esta selección de brujas que esta Venezuela revolucionaria nos ha dejado para el mundo. Vamos a ver qué tenemos por allí, produjo. Suelta, bolestia. Sí. Oye, pero no podías empezar más suavecito. No, porque después de esto, después de esto, el reto, el reto es grande. Si ella fuese una bruja, ¿qué tipo de bruja sería? Si era una bruja de Salem. Que de que salen, salen. O sería una bruja medieval. Yo creo que sería más que una bruja, un espanto. ¿No? Ustedes vieron El Aro. Película de El Aro. Hoy es un buen día para ver películas de terror. Vayan a ver la película de El Aro. Ahí tienen la niña de El Aro. Pero la original, la japonesa, que desde los japoneses para el terror, son Darks. Bueno, esta niña. Dios mío. María Purísima. El señor la reprende y la mantenga lejos. Aleja, la sana lejos. Eva, está pelado. ¿Qué más hay por ahí, producción? ¿Qué tenemos? Después de esta... ¡Ve! Estaba ahí. Dios mío. Ahora me pregunto yo. Me pregunto yo. Esta señora tiene complejo de toro. Que se pone esas argollas, esas cosas. O sea, son un zarcillo. Eso es una oreja aviónica. Eso es un audífono. Eso es que... Dios mío. Son unos túneles. Ajá, pero el boquerón uno, el boquerón dos. Eso debe de oler. Las arantelas de camión. No creo. Pero mira. Bueno. Esta es la bruja que ha lanzado un encanto sobre Caracas. Y entonces ella le quiere cambiar el nombre a las autopistas. Porque ella es hábil para cambiar el nombre a las autopistas. Pero no es hábil para recoger la basura de las autopistas. Porque así son. Así son los tipos. ¿Qué les puedo decir? ¿Esta qué clase de bruja sería esto? Si lo pudiésemos catalogar en el espectro de las brujas. ¿Esta qué tipo de bruja sería? Esta sería, yo creo, que una cosa así como Merlina. No, Merlina era muy bonita. Oye, si yo me pongo a pensar bien, al único que sí que se me dio parece es al negro primero. Debe ser que ella es hija, descendiente del negro primero. No, ella dice que ella es aborigen. ¿No fue? ¿Qué dijo en estos días? Que ella era aborigen. Bueno, la ericayara, vamos a llamarla. Anacaona. Anacagona. Me suena mejor. Dios mío, producción. Esto está peor que el especial de Halloween tradicional de Los Simpsons. Mírame esto. Mírame esto. Esta sí es una bruja, yo. Esta sí es una bruja. Mírame eso. Bueno, para empezar, tienen brujado a Nicolás. Porque yo quisiera... Me pregunto. O sea, la única manera de que Sila Flores pueda tener un hombre con tantos poderes con brujería. Porque no creo que tenga otros atributos. Bueno, no lo sabes, de verdad. Pero esta tiene pinta que fuma tabaco. Esta le mete a la macumba. Eso estamos claros. Candela para adentro, ¿sabes? Son terribles, terribles. Uy, de verdad. No, quítamela, por favor. Está dando dolor de cabeza. Hablando. Esto... Esto... Oye, qué trabajo tan duro. Esta es... Esto sí es un espanto. Esto de verdad, este es un espanto. Porque esta aparece y desaparece. Y ella le encanta su rol de espanto. Esa cuestión de aparecer después de medianoche. A dar resultados. Esta es la Sayona. La Sayona... Ah, con sus escaleras diabólicas. Y la baranda. Asesina. Esta es... Esta es... Mire, ya está camuflayada. Se pone, ¿viste? Ahora. Mírate tú. Bueno. Agarra a tu bruja. Agarra a tu bruja. ¿Qué más tenemos por ahí? Producción. En medio de nuestra esta noche. Ve. La brujo a topacio. Oye. ¿Dónde anda la topacio? Bueno, anda calladita. ¿Qué andan haciendo? Está como los niños chiquitos. Que hay que vigilarlo. ¿Dónde anda la metida? Está... Ah, debe ser que ese botín... No, es que... El capa sale hoy. Como es noche bruja. Seguramente aparece por ahí inventando algo. Pidiendo algún diálogo. Alguna cosa. Porque esta ciudadana... Ya te cuento yo, ¿no? Ya te cuento yo. Verdaderamente que... Qué cantidad de maldades hizo esta vieja, ¿no? Montada en su escoba. En la escoba del chavismo que cargaba. Qué cantidad de gente le desgració la vida. Esta sí es una bruja verdadera, ¿sabes? Esta tipa le desgració la vida a muchísima gente. Y anda por ahí muy tranquila, volando en su escoba como si nada. Y hay gente que entonces cree que la... No, que la tipa ya es cómica, ¿no? Ella... Ella es chévere. No, suma y no reste. Bueno, ahí quieren. Sumaron a una bruja, pues. Ahí le está haciendo brujería dentro de la casa. Es desgracia, chico. Qué desgracia, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por ahí, producción? Vamos a ver en esta selección especial de brujas. Pero bendito Cristo. ¿Y esta quién es? Ah, esta es... Oye, pero esta como está como molesta. La esperanza a Lara. Regresa. Regresa la esperanza a Lara, dice Carmen Meléndez. Imagínate tú, ¿no? Con esa cara de esperanza que tiene. No me imagino, ¿no? Tremenda esperanza. Bueno, que esa es la cara de esperanza que... Que le puso ella cuando se enteró que el marido que tenía la votó por una muchachita. El marido de ella es el actual embajador del chavismo, de la revolución narco-chavista en Alemania. Orlando Maliglia. Chávez era perverso, porque Chávez hacía cosas. Cuando Orlando Maliglia fue ministro de la defensa, ¿no? Y era el esposo de esta señora, que también era la almiranta. Entonces, cuando... Cuando Mariglia la votó, Chávez agarró la nombró ministra a ella. Como para... Como para decirte con ella. Chávez, Chávez... Ese... Ese no va... Miren. Amigos chavistas, es mentira eso que dicen que los muertos se paran de su tumba, ¿no? Chávez no se va para hoy. Chávez está muerto y no volverá. Tranquilo ahí, pa. Tranquilo ahí. Miren, después de ver... ¿Qué categoría de bruja será esta? Esta será... ¿Ese será que es la llorona? Esta es la llorona. Esta es la llorona. La llorona es esta. ¿Verdad, Maniglia? Maniglia no puede salir, vale. Aquí en Berlín. Porque por donde sale, se encuentra un venezolano que lo escupe. Una cosa terrible. El hombre no haya cómo hacer, pobre. Me imagino yo que la esposa que tiene ahora dirá, ay, me trajiste para acá y no puedo salir. Pero bueno. ¿Qué más hay por allí? Producción, ¿qué tenemos? Mírame. Esta es una de las brujas más perversas que ha dejado la última horneada de brujería del chavismo. Esta es Carol Padilla. Esta es la jueza del horror. Esta es la jueza que está acabando con la vida del preso político venezolano. Esta es la jueza que tenía el caso. Esta fue la jueza frente a la cual presentaron al capitán Acostareva. ¿Lo se acuerdan? El capitán Acostareva, los que mataron a la tortura, los que presentaron frente a la jueza, era esta jueza. Es la jueza del caso de Juan Requesien. Era la jueza del caso de Edgar Zambrano. Es la jueza del caso de todos. De los más conocidos, de los presos políticos más conocidos es esta. ¿Qué categoría de brujas puede ser esta? Oye, esta es una brujas maligna. Esta es una brujas maligna. Si hubiese nacido, cuando la Inquisición la queman tres veces. Porque no te quiero yo ni contar. No te quiero yo ni contar. ¿Qué más tenemos por ahí, producción? ¿Qué más hay por allí? Sorpréndeme con algo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Mira! Caramba, caramba, carambita. Puede usted allí observar a Diana, la campesina, fuera de su conuco. Diana, la campesina, que normalmente está en el, porque ya tiene un conuco. Ella es la nueva secretaria agraria y autor democrática. Ella siembra batata y siembra de azúcar. Y te da consejos de cómo sembrar el cilantro sin que se te marchite. Una mujer muy ágil, sin duda alguna. Bueno, ahí la tienen. ¿Qué tipo de bruja será ella? Esta es la que es, la que es bruja de noche. O sea, que espera que se haga de noche para salir de coa. Esta se desdobla. Se convierte en lechuzas en la noche. Y cuando el marido no se ha despertado en la madrugada, ella reaparece en la casa. Esta es. Podríamos decir que esta es una bruja conuquera. Porque tiene su conuco, tiene su maizal, tiene su cosa. Bueno, está bien. Una bruja ahí. Se colió, pero él la tiene. No hay más, no hay más bruja. ¿Seguro? Pero tiene que haber, porque ella no es una bruja. Uy, no. Tampoco exagere. Esta es Gabriela del Mal. Gabriela del Mal Ramírez, quien se encuentra ahora en Valencia, haciéndose la Yonorui. Gabriela del Mal Ramírez, que tanto contribuyó con su silencio y con su inacción, para que la tortura, la persecución, hiciera un espacio en la Venezuela chavista. Chavismo del cual ella forma parte. El mujer no se ha ido. Esta, señora, ¿qué clase de bruja sería esta si pudiésemos catalogarla? Eh, oye, yo la pondría, esta parece una bruja de sorte, de esas, de esas, de esas brujas hay chimpas que tienen el tabaco, la borra del café y te quitan 20 bolívares por, por, por su servicio. Una de estas brujas estafadoras. Gitanas, ahora, brujas, 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 gitanas, las que leen la mano, porque como se fue para España ahora, ya te puedo yo contar. Bueno. Creo que podemos cerrar con una, con la, la bruja más grande que tengas. Lánzame ahí la bruja más grande que tengas, producción. A ver qué tenemos ahí, a ver qué te conseguiste. La peor, la peor que tengas. Vamos a verla. No, pues, no, esto es insuperable, insuperable, te la comiste. No, imposible superar esto. Ya después de esto, ya no puedes hacer más nada. Imagínate tú, tienes detrás la cara del maligno, eh. O sea, que antes se decía que las brujas hacían, hacían bacanales, que en la noche, este, invocaban al diablo y que el diablo aparecía. Y ellas tenían relaciones con el diablo y tal, no sé, bueno, estaban haciendo una vez a los filmes, pero con Chávez. Entonces se van para el cuartel de la patraña, alrededor, ¿verdad? Después abren el altavoz de Chávez y entonces empiezan a sobarlo. Esa es lo que hacen, ¿verdad? Partido de brujas. Hoy en la noche de brujas, y vimos a esta bella selección de brujas, de las cuales seguramente, por favor, no le vayan a dejar, es porque este programa no se lo vayan a dejar los niños, ¿ok? Que pobrecito va a estar asustándolo así, tampoco, tampoco para tanto, ¿ok? Pobrecito los muchachitos. Tienen entonces allí esa selección de brujas. Y como hoy es noche de brujas, hoy estoy en Agárrate con Patricia Poleo. Entonces no se pierdan, después de este programa, no se pierdan Agárrate, donde voy a estar, como todos los jueves, y hoy más que es noche de brujas, con Patricia Poleo. Yo voy a estar, el día de mañana, viernes, no hay fuera de orden, ¿ok? O sea, no se vayan a desesperar. O sea, viernes, no hay fuera de orden. Regresamos el lunes. Voy a estar en una actividad, por cierto, recopilando alguna información que voy a compartir con ustedes la semana que viene. Así que es un trabajo de campo que compartiré con ustedes la semana que viene, en algunos casos con datos de venezolanos que están aquí en Europa y que de alguna manera nos están ayudando a dar a conocer una cantidad de barbaridades que están ocurriendo en Venezuela. Por esa razón no estaré mañana viernes, pero regresamos sin duda el lunes. Yo no puedo ir, puedo regresar. Que no va a regresar Chávez. Quédense tranquilos. El que no regresa Chávez. La semana que viene, la semana que viene, llegamos al programa 100. El viernes que viene, ¿no? Producción, es el programa 100. Entonces, el viernes que viene, viernes de la semana que viene, ya tú sabes. Ah, por supuesto. Quiero enviarle un mensaje al señor Juan Guaidó. Si usted quiere una fecha para acabar con la usurpación, sería bueno que lo haga esta semana antes del viernes. Antes del viernes. Para que usted pueda decir, oye, no, le gané a Daniel Lara. La usurpación primero con el programa 100. Si no, yo igual voy a celebrar. Ojo, no, no. Si usted cesa con la usurpación, yo también celebraré. Y si no cesa, también voy a celebrar el viernes. El programa número 100 de Fuera de Orden. Gracias por habernos acompañado. Y por supuesto, será un nuevo día y un nuevo programa y una nueva jornada el próximo lunes. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!